Para los avisos, queridos fieles, pedimos oraciones, porque mañana comenzará el retiro para los hombres. Entonces, para que Dios bendiga estos cinco días de retiro ignacial. Gracias. Viernes 2 y sábado 3, que son los primeros del mes, dedicados al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, respectivamente. El viernes a las 5 de la tarde tendremos la Hora Santa, la Hora del Santo Rosario, el viernes, el Sagrado Corazón. Luego la Pisa Cantada. Hola, ese día, escuchas muy bien, habrá un solo sacerdote el viernes. Por lo tanto, las ocasiones son antes de la Misa, no después, no va a haber después de la Misa. Lamentablemente habrá un solo sacerdote, un padre estará en Bucaramanga, los otros dos padres estarán predicando retiros espirituales. Entonces, habrá un solo sacerdote, Hora Santa, 5 de la tarde, durante la Hora Santa el Padre abarca de César, también a partir de las 4 y media, por supuesto. Y luego no hay importancia. Entonces, recuerden, comenzarse hoy y durante la semana. El sábado 3, primer sábado de mes, tenemos la reunión de las As y las Jacintas, a partir de las 2 de la tarde. Luego, tendremos, como de costumbre, a las 5, la exposición del Santísimo Sacramento, donde vamos a rezar el Santo Rosario y la meditación de los Misterios del Rosario, como pidió la Virgen. Ese día sábado, sí habrá confesiones en la Bucaramanga de la Misa.